Mira Remy, aquí, muy bien Oye pues escúchame, joder Un mali, un pseudo mali, Remy mira aquí, Remy aquí Algo de mali tiene Ahora hacemos la prueba de nariz a ver si va a entrar bien Dice está peor que yo Otro medio mali Este es macho Pero este es menos todavía No, pero este mali no... Eso dice Podengo con mali Podengo con muy podengo Sí Muy bien Remy A esa le ha gustado mucho eh Es que está muy sucia ¿Está enamorado? Ese también está reservado, no? Ese está haciendo una prueba para... Pero si está aguantando eso, espérate ¡Ech! 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 Ya estoy grabando ¡Premi! Junta ¡Campo! ¡Chico! ¡Busca! ¡Muy bien! ¡Ech! ¡Busca! ¡Premi! ¡Busca! ¡Busca! ¡Ech! No, 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 la he olido. No, no, muy bien. Busca. En cuanto le baja la ansiedad se controla muy bien. No, 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 no. Remi, que no. Muy bien. Busca. Vamos. No, no. En ese no le voy a decir nada. A ver si lo veo. Muy bien. Están muy bien olfato. ¿Sí? Vale, el perro en cuanto esté en una casa. Permí de coger confianza. Muy bien. Remi, mira. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Mira chicos, ¡corre! ¡Muy bien! ¡Empuja la cuerda! ¡Muy buena! ¡Vamos chicos! ¡Eso es! ¡Bravo!